El flamenco Es el cantar de mis anhelos El mirar de mi sentir Las raíces de mi vida Que emanan de mis adentros Solo recuerdo de mi niñez Y el enigma de la libertad Es mi fuerza Mi melancolía Mis penas Y también mis alegrías Y cuando me pierdo en este mundo Lo busco Lo busco Y de nuevo te encuentro dentro de mí Y me salvas Me vuelves a salvar Y no hay pestillo ni cerrojo Que impida abrir las puertas Y soy valiente ante el mundo Mundo que destruye mi aura Y por el que me revelo Y cojo mis botas Y cojo mi chaqueta Con sombrero en mano Y capa al hombro Dejo que mis suspiros Salgan de mis adentros A gritarle al viento Que soy quien soy Por ser lo que fui Y jamás Oírme bien Jamás dejaré de ser Quiero volar Con las emociones En flor de piel Y que el suave tacto De la seda De mi capa Acaricie mi cuerpo dañado Y entonces me pregunto ¿Qué es el flamenco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!